Tu Palabra Santa Tu Palabra Santa Con Nama Adelante Tu Palabra Santa Para dar Tu Palabra Santa Y Llegar Su Amor Y Hacer Puigas Ac young Ckol Tu Palabra Santa La Palabra Santa Original Tu Palabra Santa Y Ensen Tu Palabra Santa Y Ense Tu Palabra Santa Palabra eterna, donde se instaurará Palabra eterna, donde se instaurará Que se instaurará Todo lo que te la recibe Nunca lo nunca volvió Porque tu fiel es fininha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!